Hoy Alberto pone una obra más en funcionamiento, una obra importante para lo que es el complejo terraza de portesuelos, una obra que va a cumplir una función muy importante. Una, vamos a ver un mirador, es un espacio de esparcimiento, un zoom, una confitería, cantina, que va a servir de apoyo a este edificio emblemático de San Luis, un punto turístico ya, que vemos todos los fines de semana y vemos a las tardecitas gente corriendo, haciendo actividad física, y después durante el día también la cantidad de empleados que trabajan acá, los que vienen a visitar terrazas o los que vienen a hacer trámites, tener un zoom realmente importante acá para poder utilizarlo. Esto para los puntanos significa sentarse a mirar parte de la historia, sentarse a mirar uno de los diques más antiguos de San Luis y sentarse a mirar y disfrutar algo que durante mucho tiempo era una zona oscura el dique Chico, una zona que se consideraba peligrosa y demás. Y eso me parece muy importante porque tiene que ver con las cosas que siempre destaca el gobernador, que no hace las cosas caprichosamente y no elige los lugares caprichosamente, lo hace siempre para destacar o rescatar una parte de todos los puntanos. Así que muy contento, la verdad que muy, muy satisfecho. Acá estamos nuevamente en una de las obras del megaplan Sueños Puntanos, impulsada por el gobernador Alberto Rodríguez Sá. Se trata de un edificio de aproximadamente 1.100 metros cuadrados cubiertos, en donde consta de un bar para el público en general que transita por lo que es el complejo Terraza de Portezuelos, y además un auditorio para más de 600 personas, en donde se pueden realizar todo tipo de eventos, eventos sociales, culturales y demás, con esta increíble vista que tenemos atrás mío, en donde se van a fortalecer lo que es los sectores verdes y los espacios públicos de Terraza del Portezuelos.